El terreno me pone caliente, mas ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tu me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si no coges la tarde, seis de las cuatro Un choruto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita La vida Y no te sientas solita Y no te sientas solita Cuando un lugar llegué yo, yo estaba coronando de esta guerra menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si ya te cojo. Te subo a la altura. Tú de mí te recuejo. Pájate sola. Ve que se vale, vaya ahora. Pa' suelta si un trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decides quedarse conmigo. Ven para que seas tú mi mal atentigo. Esto es pa' que me hagas un ojo de olvido. Solo una cosa te pido. Y si decides quedarse conmigo. Ven para que seas tú mi mal atentigo. Esto es pa' que me hagas un ojo de olvido. Solo una cosa te pido. Y dime qué te das. Toma y tú bailes, tú das. Lo que hiciera fue una amenaza. Pa' darte, my girl. Tú bailes, tú bailes, tú das. Lo que hiciera fue una amenaza. No se va a caer sola. Ve que se vale, vaya ahora. Paso que hace un trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decides quedarse conmigo. Ven para que seas tú mi mal atentigo. Esto es pa' que me hagas un ojo de olvido. Solo una cosa te pido. He querido borrarte, pero sueño contigo. Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo. Yo amo te 100 y tú me das 50. Yo viviendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta. Que mucho me cuesta. Es normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere carter. Quiere buscarme en otra piel. Vive la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelca. Es normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere carter. Quiere buscarme en otra piel. Vive la disco todos los fines de semana. Pa' ver si quieres. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, 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 yeah. Ha llovido con cojón y te hace que la represa. Oh, oh, oh. Dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Si alguien me pregunta qué, cómo has estado. Que vayan a tu cuenta, bebé. Y que revisen todos tus estados. Porque no sé ni una puñeta de ti. Pero la nota recuerdo cuando te di. Quiero que te venga y no te quedes aquí. Te echemos uno más y brinda el feliz. Desde amaneciendo, el sol saliendo. Y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, papá, pa la que yo tome anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, papá, pa la que yo tome anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. El agua a agua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una. Ella sabe que está buenota y no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que suel mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás. Si tú me lo pides, ella me porto bonito. Va. ¡Vamos! Mami, tú eres élite, no temes límites, déjame hacerte lo que amerite y te levite, dale, dale, escondite, no temes arique, que aquí no vas a poder llegar a los satélites. Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido, me paso jankando, a ver si coincido, ey, y por fin estoy contigo, mi nuestra bellaquera nunca la olvido, ninguna como tú a mí me ha complacido, tú crees que a todas siempre les digo lo mismo, quiere chingar, pero no quiere nada fijo, ey, pero en confésame, confiesa, dice que a nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa, pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás, ay, contigo tengo la plaza, perdón, ya no te conocí, cuéntale, 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 cu Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quiero y ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que se cautivó Que ya no tiene punta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Quizás te habla el oído como ya el no O en mí el del fuego de la pasión Ya no le mientas, vaya a mí de tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra, otra La vecinita, otra vez que llegó Vecinita La vecinita tiene antojo Antojo que quede resuelta Que tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo El tojo que quede resuelta El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini Combinado con el bikini Tiene más chico que la capa de bikini Al vecinito le ofrece dos martinis Para las pupilas pecho Para comer los muini Mira por la ventana y reconoce el gol Sale pa' afuera de que pa' pasear el yorki Se pone bien petunia y él Bien polki Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo Nene pa' la escuela Llaman los bomberos Y candela Y que malo, malo es ese vecino Que se queda hasta con la duda del pelino Vino, quinta el vino Se hizo el chino Como se partó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe que iban los globos No se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar Y el vecinito que tan sal Dice, mira, venga, venga Bien guay Bien guay No sabe Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y acabo y toca mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabe que la gatita y cantas bien guay El típico y la gata que van buscate a un boy Te quiero satisfacer Y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man y con quien quiero pelear Oye, papi, deja eso y ven acá pa' bailar Dime que tú bailas muy bien ¿Cómo te llamas tu hey? Yo te le mostro mal y te quiero con placer Y yo bailo tan bien Dígate que vas a ver Te aseguro que te voy a con placer mujer Yo te quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y acabo y toca mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarse mi sexy party Vamos llanto Girl, la otra que es para ti Para mi mami, solo para ti Mambotea, mami A mí no vamos a perrear Juntos en la pista vamos a sandunkear Girl, la otra que es para ti Mambotea, mami Mami, solo para ti Mambotea, mami Vamos a perrear Vamos a sandunkear Juntos en la pista vamos a mambotear Yo lo traje pa' que lo gocee A ti te gusta que yo te asodee Esto lo baila en la discoteca La que no escucha se pone inquieta Y yo la jalo pa' la tarima Vete pa' acá Tú también divina Quiero sentir tu cuerpo en la cama Cuando te agita se prende la llama Como gatita tú tienes la fama Yo soy tu fan Yo sé que me amas Girl, la otra que es para ti Para ti Mami, solo para ti Arriba, vamos a perrear Juntos en la pista vamos a sandunkear Girl, la otra que es para ti Mami, solo para ti Vamos a perrear Vamos a sandunkear Juntos en la pista vamos a mambotear Yo muevo la cintura Como tú lo haces Cuando me dices papi Mami, solo para ti 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 ¡Gracias! Un respeto, mil disculpas Son atrasos que tengo ya ahí atrás Pero ya estamos resolviendo para que ustedes La puedan pasar bien esta noche ¡Cómo la estamos pasando! ¡Feliz noche de la Virgen del Valle! ¿Quién está más animado? ¿Los de atrás? ¿O los de aquí del medio? ¿O los del medio? ¿O los del malecón? ¡Los del malecón! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Los del medio! ¿Dónde está el kiosco de Polar? ¡Una bulla! ¡Los de aquí adelante! ¡Una bulla! ¡Sube una mano arriba y a las cuentas de tres! ¡Una bulla! ¡Uno, dos y tres! ¡Pum! ¿Qué pasó? ¿Ya tienen wifi ya? ¡Nada! Por ahí deben venir los muchachos de Maraveca para... ¿Qué pasó, Yoyon? ¿Todo bien? ¡Pino! ¡Maraveca! ¿Cuántas personas se anotaron hoy? ¡Sí! ¡Ok! ¡Muchachos! ¡Sí! 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 ¡Dale DJ Música! ¡Sí! 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 En los playas de los lejos, yo me toco cosas buenas para mi pueblo, traigo amor, traigo ese suero, que alegran los corazones, que alegran los corazones del mundo entero. Cuando yo alba el mal de amores, nada es como el repique de mis tambores, fue que tirase a la calle dejando hablar los problemas, y como decía mi madre, bailando todo se arregla, pégate un poco más. Olvida los demores, el tiempo se nos va, pégate un poco más, y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. ¡Cobertura! ¡Calor! Vamos negro para la conga, mira que quiero arreciar, mi cuerpo desesperado, oye sonar la bongo, me pongo a bailar, bailar, la sangre se me alborota, y tengo que remediar. Ajá, mire que activos están ahí, una bulla, una bulla. Ese es el ánimo que necesitamos esta noche. ¡Rijo! Vamos. Vamos pa' la conga, dice mi mamá, vamos a la baranda, dice mi papá. We are beat... Ah... Uh... ä... A... Ah... Ah... Una bulla a la mujer! Ar. Yeah... Cigón. Ah... ¿RICO! Re loco... Mat Fui para las pelias a ver si me conseguía una fresa, un mazel sonrón, me serví mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esta carita de fama, ella dijo, ella volteó, ella me miró con una sonrisa y tengo que bailar con esa muñequita, el DJ puso brinca, enseguida quise ganarla pa' la pista y cuando llegué, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó, el tiburón ¿Cómo dice? No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, no pare, cobertura A ver, por este lado, muévelo, 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 en medio, muévelo, muévelo En esta fiesta, caliente la mujer, camuina en esta fiesta, que mueve la mujer Baila, baila, baila En esta fiesta, caliente la mujer, camuina en esta fiesta, que se siente la mujer Cómo se mueve esa chica, cómo se mueve la cintura, cómo lo mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, qué chula, me gusta cómo mueve su cintura, acá está, y verá Más sabor, más calor, más calor, más calor, pierdo control Con este movimiento de cadera, ¿quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Hey, no, yo no me atrevo, no tienes candela, aunque tú no quieras, te quemas, así tú no quieras, te quemas Ay, qué buena está, esa jeva, cómo se menea, cómo se menea, cómo se menea En esta fiesta, caliente las mujeres, camuina en esta fiesta, se mueven las mujeres En esta fiesta, caliente las mujeres, en esta fiesta, se mueven las mujeres Y cómo se menea, se menea, se menea, se menea Y cómo se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Caribe, que pique, que pique Cobertura Ya lleva Cristina Hay mucha demencia y una cosa está buena Tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia dentro de mi sistema Tiene lo que vamos a hacer ¿Qué se llama el after party? ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Hay un party después del party ¿Se llama el after party? ¿Con quién? Con mi amiga Mari Es con mi amiga Mari ¿Aló? Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, Cristina Cristina, Cristina Levante la mano a las personas libres Que están libres A ver Allá atrás Se ve excelente esto desde aquí Ya canta con nosotros, dice Duro Desde que te fuiste Ustedes Sigue Esta historia o este cuento Ha quedado en el pasado No lloro de tristeza Lloro de felicidad Y es que te has ido de mi lado Y me has dejado abandonado Ya no me da pena decir que no me moleste más Vete de aquí, me echa pa' allá Déjame solo que me voy a rumbear Me liberé, me liberé, me liberé 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 Me creé, me creé, me creé, me creé, me liberé Me liberé, me liberé Lloro Y yo no de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro Y yo no de felicidad Porque a mí no voy a amar más Ahora Ya nada me interesa Me lo juro con certeza Si te fuiste, no vuelvas más, mujer ¡Adiós! ¡Buenos noches, la Ciela! ¡Una bulla! Quiero que repitan con nosotros lo siguiente Vamos a beber 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 Vamos a rumbiar Vamos a rumbiar Vamos a rumbiar Vamos a rumbiar Esto dice así Para todas las personas que están tomando Levanta el trago, levanta el trago ¡Eso! ¡Salud! Y esta canción va para ustedes Hombre parrandero No debe morirse Hombre parrandero No debe morirse Para divertirse Con sus compañeros Para divertirse Con sus compañeros A cuerpo cobarde Como se menea Yo traigo una pea Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde A cuerpo cobarde Como se menea Yo traigo una pea Yo traigo una pea Que Dios me la guarde 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 ¡Rica una ulla! ¡Rica una ulla! ¡Rica una ulla! Por la mañana Y que no tengas que hacer nada Porque todo, todo No vas a tener dinero rubí Y te amaste también La hoja más fina La perla más cara Comida divina Y ropa de marca Serás la princesa que reina en mi vida Y no querrás separarte de mí Y un día Yo te lo aseguro Yo voy a darte un lindo futuro Para que me creas te voy a dejar Esta canción que te va a enamorar Lo que yo te digo no es nada en mano Así que ven, Dios, suelte mi mano Cobertura Lo que yo quiero es ponerte a ti Lo que yo quiero es ponerte a ti Lo que yo quiero es ponerte a ti En cuarto En cuarto Llegó el momento De brincar a todo el mundo Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Brinca Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó Allá cayó, allá cayó, allá cayó Está el guberto más romero aquí Allá cayó, allá cayó, allá cayó Allá cayó, allá cayó, allá cayó Y dibujaron su muñequito en Tizan la acera ¡Qué pena! Y dibujaron su muñequito en Tizan la acera ¡Qué pena! Y dibujaron su muñequito en Tizan la acera ¡Qué pena! Dibujaron su muñequito en quizá en la acera ¡Sanfíbulos de rinco oculto! ¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuánto me cuentan mis separados de zapatos? Pero que dame esos pisos, porque te quebró, bicho Puedes fuerte con la pata en el suelo ¡Horra! Un igual a los pies, se empiece Para que no sean de su talla, el hombre es desempleo Que de gracia a quien nos salva el reggae Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola yo te dejaré Me chulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? ¿Tú quieres mami? Se le miran los ojos La miro y se relan ve Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te conozco Te llevo a las alturas Tú dime y te recojo Baila, baila, baila Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, en tu alta me metí Baby, ya, yo sé que ya te va bien Pero, nena Me quedo a un porciento Y lo usaré solo para decir Y tengo mucho que lo siento Que si me vendo contra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Veintipa que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto No lo es Cobertura Dime si hoy va pa' la calle, bebé Estoy en el cáncer pesándote otra vez Quiero pichar, pero me salgo al revés Mi amor Al lado paso por ti y voy arreglándote Hoy te corre por la mía, relájate Prometí que no iba a hacerte daño Si me siento aquí extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calienta Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas ¿Cómo dice? Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres honda Yo soy tan lo que cuento Y tú y yo vamos a ser machuna Y no, 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 no Y mientras me calienta Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Baby, me la paso rociando No tengo de hora Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida ¿Cómo dice? Dale hasta abajo que ese culo responde No te haga, tú eres honda No, 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 no Escuchando vergo, hoy quiero dormir pero no te ve en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te des cuenta Soy el que te lleva a tu meteo, si tú me pides mal yo nunca me dejo Hace tiempo del amor me rodea el teo, con el grito Ay, pega, pégate, que está buenita, más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Ven, está aquí, andé detrás de tu boca en el merito Hoy quiero dormir, aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho, en el merito, escuchando flecho ¡No fuimos! ¡Bulla, bulla, bulla, bulla! Mi gente, llegó el momento de levantar las manos Si adoras a tu Virgen, si adoras la vida que ella pueda proporcionar Si la estás pasando bien, si la estás disfrutando Levanta tu mano y acompáñanos de esta manera Ritmo, mira, ya están activos Eso Y aquí también, aquí también Dicen A ella no le gusta el reggaetón, pero le canta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la tensión Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón pa' pigarga, pídame la bendición Y a la vida, está conmigo, la vida me pido Y el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Somos cobertura, un punto, un placer Y estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Y a la vida, está conmigo, la vida me pido Y el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Somos cobertura, un punto, un placer Y estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Buenas noches mi gente Nosotros somos cobertura, arroba cobertura music en Instagram Para que nos ubiquen Si quieren subir alguna foto, algún video, lo hagan a través de ese medio Dice Que hui machino, hui machino, marica nena, ché hui putino Que hui machino, hui machino, marica nena, ché hui putino Que hui machino, hui machino, hui machino, marica nena, ché hui putino Que hui machino, hui machino, marica nena, ché hui putino Puto ¿Y qué quieres, hijo de perra? Algo al matón ¿Tú qué quieres, tú si quieres, peréjito? ¡Puto! 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 ¡Roconroleamos un poco! ¡Sí! ¡Sí! Me caí porque el triciclo ya no tiene gasolina Si me prendan tu martillo, yo martillo Mis tricilos van a ver si me caminan ¡Venale con el martillo! Y un perrito desde lejos te mostraba la sencilla Recordaba que tenía Y un martillado a mi tricito de los dos de la vez Y en la guitarra ¡Luis Weber! ¡Guitarrea, guitarré! Me quieren agitar, me incitan a gritar Sé como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Sé como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie le hace daño, no, no ¿Cómo dicen? ¡Que se caiga esta vaina duro! ¡Allá atrás! ¡Que salga del alma! ¡Viene! Y hoy estoy aquí Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré ¡Otra vez! Y te amaré ¡Pero que de ellos! Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡La, la, la, la! ¡Sabroso! Gracias por ese coro ¡Rijo! Al swing del teclado Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente ¿Y en dónde? De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra Que alumbra mi existir Desde el día Que te vieron Mis amigos Comenzaron a decir ¿Y por qué no me la presentas? Me gusta para mí Y es que ellos no saben Quién es esa niña En mi existir Y que eres la luz Que alumbra Mi vida Y que día a día Crece mi amor Para ti De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Y mi existir De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Y mi existir ¿Cómo dice? ¡Duro! Yo soy para ti Rico De sol a sol Te tengo presente Me he enamorado de repente De sol a sol Te tengo presente Minuto cada hora Me enamoro más de ti Te tengo presente Te cuidando No estoy presente De sol a sol Te tengo presente Tenga lo que diga Que quiero para mí Agüentica, agüentica Acompáñame Mira lo que están bailando en el agua Agüentica ahí Vale Viene Dice Ahí viene Rijo ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Calor! Esto es así Una atrás de otra La canta con nosotros Duro ¿Cómo dice? Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor Actual de todos ellas va de menos Aquellos tiernos son los que llevan enero Los inocentes son los que no tenían pleno De los besos que te di amor Actual no hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que en la noche me... ¿Y qué pasa? ¡Rico! ¡Cobertura! ¡Hace calor! ¡Hace calor! A ver De los besos La cantan ustedes Aquellos tiernos Sigue, sigue Nuevamente De los besos Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta Estoy seguro que en la noche me recuerda ¡Qué sabroso! ¡Cabertura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Piedras! Mi gente, buenas noches El aplauso para ustedes Por esos coros Espectaculares que acaban de hacer Ya se acabó nuestra primera canción de la noche Las piedras Son los más afinados de todo punto fijo Definitivamente ¡Ey, salud mi gente! Está haciendo calor Un calor bárbaro Pero lo estamos pasando increíble Gracias por esa energía que nos brindan Nosotros somos Cobertura Arroba Cobertura Music En Instagram Estamos aquí para gozar Con todos ustedes Gracias por asistir Arriba Un aplauso grandísimo Para la Virgen Que nos bendice día a día Y está con nosotros siempre Hacemos esto Hay personas que regalan Ositos de peluche Hay otras que regalan flores De acuerdo a sus posibilidades Otras regalan La mitad de la luna O la luna completa Y nosotros regalamos música para ustedes Esto lo pueden dedicar Cobertura También hace este estilo de música Dice ¡Huya, huya! La canta con nosotros Por su amor Has hecho cosas que jamás harían por mí Tal vez la misma que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te marchaste junto a él Que si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelves Pintando las paredes con tanto recuerdo Dorándome la vida de tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Porque un maldito imbécil me robó mi sueño Un golcito dormido le regalé ¡Que se caiga esto! ¡Cántala! ¡Sup! Ese fue el día que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó ¿Cómo dice? ¡Purísimo! ¡Que se caiga el parque! ¡Que se caiga el parque! Si me llego a morir No la culpen a ella Culpé en mi corazón Que se enamoró Sin conocerla ¡Cobertura! ¡Ay, hombre! Para los que están enamorados de unas niñas bonitas ¡Mano arriba! Y las niñas bonitas presentes ¡Mano arriba! ¿Cómo dice? Ojo se es presivo Mirada agradable Mirada agradable ¡Sabroso! Por eso me tienes Que te he enamorado Yo componé a les Y quien nos inspira al verte niña Con esos huequitos en tus mejillas Por esos deseos que se han ido Y quien se acompaña entre caricias De mujer bonita ¡Arriba! ¡Cobertura! ¡Vallenaste! Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todos los míos más bonitos solo por ti Pero yo no entiendo por qué tú piensas así ¿Cómo dicen? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú te vas Un grande nubarrón se hace en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero Y hasta pierdo la cabeza Y así como el invierno Y así como el invierno Un aguacero Cura mis ojos como la tiniebla Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mi vela Cobertura Cobertura Vallenato Vallenato Calor Muchísimas gracias mi gente Gracias Mira, cómo la están pasando ¿Están gozando o no? ¿Están disfrutando? Una bulla a las mujeres Una bulla a los hombres Una bulla a la izquierda El centro Ya va La izquierda El centro Ok Atrás Ay papá Adelante Ajá, vieron eso, vieron eso Vamos a ver si igualan Atrás Adelante Atrás Adelante Izquierda Adelante Atrás Todo el mundo una bulla Hacemos esto Para todos ustedes Recordamos la vieja escuela Disfruten Porque cobertura Está on fire Dice Sabroso A los viejas escuelas Gózalo La vecinita Tiene antojo Tongo que pide resolver El vecinito Le echa un ojo Tongo que mira pa' comer La vecinita Tiene un gato Gato que mata por cenar El vecinito Que es tan sato Se pide y lo va a devorar La vecinita Tiene antojo Tongo que pide resolver El vecinito Le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita Tiene un gato Gato que mata por cenar El vecinito Que es tan sato Se pide y lo va a devorar Una bulla Si está gozando Rico Dile que bailando Te conocí Cuéntale Dile que esta noche Me quieres ver Cuéntale Cuéntale Que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche Tú me vas a ver Cuéntale 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 Que te conocí Bailando Cuéntale 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 Aquí se fue la noche La que te traicionó Tu perfume de mi piel Lo que te cautivó Ella no tiene excusa Pa' tu traición Que tuviste mis motivos Que entre razón Aquí se le hable al oído Como ya no Ya no le mientas Má, ya me hice tu error ¿Y qué? Queda de ti el que lo Porque con llorar No se compone Entonces mí dame otra noche Que se caiga ¿Cómo dice? Otra Otra noche Otra Y repítelo otra vez Otra Otra noche Aunque tú duermas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Tra 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 Cumbia Atrévete Salte del closet Tápate Quítate El esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chispa Préndete en fuego Como un lighter Sacúdote el sudor Como si fuera Como un whiter Que tú eres callejera El dream fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Pa' que te vueltas Como machina de feria Señorita intelectual No sé Que tiene el área abdominal Que va a flotar Como fiesta patronal Que va a flotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta El pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falda Con un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes El taparrabos En el nombre de Agüeybaná Para na que yo te voy a mentir Yo sé que yo también Quiero consumir De tu perejil Y tú viniste a Amazónica Como Brasil Tú viniste a Matarla Como Kirby Tú viniste a beber Cerveza de barril Sabes que es lo mío Tú tienes refill ¡Caro! ¡Cállate, detente! ¡Sáltele, conceder! ¡Tápate, pítate el espalte! ¡Diga de taparte! ¡Que nadie va a rescatarte! ¡Levántate, ponte Hyper! ¡Préndete, sácale, chispa al starter! ¡Préndete en fuego como un lighter! ¡Sacúdete el sudor Como si fueras un wiper! ¡Que tú eres callejera! ¡Estrip fighter! ¡Una bulla a las mujeres! Quiero invitar hasta aquí A la representación femenina De la agrupación Cobertura Viene bajando Puñi y Carmen Teresa Vente, mi amor Fuerte aplauso para ella ¡Caballeros, aplauso! Vamos a ver cómo sale esto Mira, nos estamos descongelando Nos vamos a intercambiar Ahora José se va para la batería Y yo me vengo para acá alante ¿Les parece? ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Canta conmigo esto que dice así! ¡Una bulla para la Virgen! ¡Una bulla! Y a tu mirada con la mía deshaciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Estuve rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Oye, dale con tus técnicas, que yo tengo tus tácticas Dale montera, aceítalo automática Yo soy tu gato, mami, tú eres mi lunática Dale morena, que tú eres mi psicótica Morena, ya no escucho tus signos vitales Baila morena, teatro con los anormales Que estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes, dale, don, dale Gracias a la pedra La energía más bonita De todo para Guaná Muchas gracias Eh, ¿qué tal, qué tal? ¿Está bueno, no? Continuamos entonces, con esto nos despedimos Ya vienen más agrupaciones Dice Dale, 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 don, dale Pa' que se muevan allá, de Activa los anormales Y ahí que se revalen, vos te re, dale, dale Dale, 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 dale Pa' que se muevan allá, de Pa' activar los anormales Mírala como máquina, pa' tirarle en una esquina Como el ron que fina, un tremendo y una asesina Se viste y se maquilla Tranquila, chiquilla Te siento y visilla Y tú vas a ser mía De todo te desampilla Segura en mi vía Cuidado, si se activa No, bien, se activa Contigo la guerrilla Y si el motete lo pilla No le va a dar ni cosquilla Sí Dale Dale, don, dale Pa' que se me balayale Pa' activar los anormales Y ahí que se revalen, vos te re, dale Dale, dale, eh, 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 eh Dale, don, dale Equipo rumbero a la izquierda Pa' activar los anormales Que se me balayale Me dicen mami que esta noche tú tal galete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andas buscando el motarillo, mozalvete Que se activa, que estoy suelta como gavete Hay una pila de charlatanes pa' datepuete Que se activa, que estoy suelta como gavete Que todos se tiran de bien suelta como gavete A ver, todos, una, dos, ya Mi gente, nos vamos, gracias Somos Cobertura, arroba Cobertura Music Nos vemos Gracias, nos vemos Las festividades en honor a la Virgen del Valle Es presentado por Punto Fijos y Food Cuanto Muelle Restaurante Provo Carnes Inversiones Yutmar Tu Torta Punto Fijo Chicvi Solomar Piaca Distribuidora Parra Pineda Productos del Mar Fidangi de Venezuela Hielo Punto Fijo Pescadería Paquepiolo Festividades en honor a la Virgen del Valle En las Piedras Edición 2023 Por tu seguridad y la nuestra Y la nuestra Queda terminantemente prohibido El ingreso a las diferentes actividades con Cabas Cabas Botellas de vidrio Botellas de vidrio Armas blancas y de fuego Armas blancas y de fuego 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 Disfruta de nuestras festividades y Pásala bien Recomendaciones que hace El Comité Organizador El Comité Organizador ¿Te gusta la bachata? ¿Qué le pareció cobertura? ¿Dónde están esas solteritas? ¿Dónde están los panas? ¿Dónde está la gente que está aquí en las piedras? ¡En la bulla! Bienvenidos todos los patrocinantes Invitados especiales esta noche Randy Te tengo una sorpresa Bienvenido la gente de Paca ¿Qué pasó? Voy a preparar al pana DJ Abel Cuspe Deme unos cinco minuticos Señores ya llegó Mata Rica Díganos y diosías Tú eres el cincuenta De mis cincuenta Yo de todo huelo y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La unidad Gané sin jugar La lotería La falta de Me hacías Contigo la vida Que no te da La 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 Si pienso que vienes Siempre como un flan Para ser contigo Ya tengo mil plans Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente De tu club de pan Contigo ya no hay martes tres Prepara el cachete Pa' que te lo bese Y es que lo bueno Toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nuevamente Quiero tenerte muy cerca de mí Pelados como con pegantes Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó Mi vida De la mejor De mi vida Yo sé lo especial De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La unidad Me hagas sin rumbo La lotería La falta de Me hacías Contigo la vida Llegó temprano Nadie entiende Cómo este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Para mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas Lo van a entender Tu duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano Mujer Me someto a la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan Hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Es inmortal En el libro Vines va a parar Hombre Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas Lo van a entender Pepe, 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 pepe Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Vivirnos 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 Llorar ¿Quiénes? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas Lo van a entender Tu duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano No ves Me someto a la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan Háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Es inmortal En el libro Vines va a parar Hombre ¿Quién vas a amar? La hembra Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas Lo van a entender Es el perdón Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Es el perdón Es la cuina palabra Dile al tiempo Dile al tiempo que perdone Los años que demoren Que dos veces tengan Treinta días de más Necesito Necesito otro siglo Una píldora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Convertido en un bufón El payaso del salón Me tocó cuando Digo odiarte Un yo Que privaba En vencedor Que ganaba En el amor Que me diste A quemarte Yo le diría Al corazón Que te olvidara Prudamente Me gritó Que me callara Me confié De travesista Y puñilito Y desvajé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené A mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió En mi cara Crónica De una muerte Anunciada Sin ti Mi vida No conduce A nada Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido DJ Ubando Tú que eres Borata Y él tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere Que sea tu amigo Sospecha que soy Un pirata Y robar Es tu flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía 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 No te hagas Lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día De tu hora Le digo A tu esposo Con risas Que solo es Prestar A la mujer Que ama Porque Sigue siendo Mía 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 Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima No existe No existe Una herramienta Que salga De mi amor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía 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 No te hagas Lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día De tu hora Le digo A tu esposo Con risas Que solo Es prestar A la mujer Que ama Porque Sigue siendo Mía Mía Tus padres No me aceptan En casa Y yo no aguanto El deseo De tenerte Otra vez Tus caricias Tu cuerpo Me llaman Ay no No lo pensaré Por tu ventana Yo entraré Tú eres quien a mí Me hace soñar Tú eres quien a mí Me hace palpitar Tú eres quien a mí Me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro Yo te quiero ver No me importa quien me juzgue Contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Terror esta noche Terror esta noche Terror esta noche Debes estar esta noche Terror esta noche Terror esta noche Te besar esta noche Serás mi esta noche Serás mi esta noche Me pediste que te mandara A mi ubicación Y yo estaba en un bar En medio del malecón Y ninguno de los lados Andado con amor DJ Ubaro Solamente vivir la vida Con sus colores Hablamos Bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta Y en un beso terminamos Pasamos las horas Tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos Una vez y otra vez Y me enredé Enredé Y ahí a tu lado Abrazado desperté Y me enredé Enredé Después de tanto trago ¿Qué pasó? No sé Solo sé que tu boca Se enredó en la mía Y me olvidé Que enamorarme No quería Y me enredé Enredé Qué suerte la mía Que puedo verte Al despertarme cada día Y cuando viajo Se me da por extrañarte Tengo en mi cartera Tu fotografía No sé Qué tienen Tus ojos Tus labios Tu piel Que nunca se acaba Esta luna de miel Somos la copa Y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Lloramos Reímos Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche Bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Dile que lo puse de afuera Lo tuyo Es el monólogo Es el monólogo Siempre buscamos Protagonismo Te olvidaste de emoción Y ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos B.J. Bando Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi tierra estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Yo te quiero pero es que Yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que es tu pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que a un día fuimos Dinastía Méndez Dinastía Méndez Dinastía Méndez Las festividades en honor a la Virgen del Valle Es presentado por Punto Fijos y Food Cuanto Muelle Restaurante Provo Carnes Inversiones Yutmar Tu Torta Punto Fijo Chicvil Solomar Piaca Distribuidora Parra Pineda Productos del Mar Fidangi de Venezuela Jelo Punto Fijo Pescadería Paquepiolo Festividades en honor a la Virgen del Valle En las Piedras Edición 2023 Por tu seguridad Y la nuestra Queda terminantemente prohibido El ingreso a las diferentes actividades Con cabas Botellas de vidrio Armas blancas y de fuego Disfruta de nuestras festividades Y pásala bien Recomendaciones que hace El Comité Organizador DJ Abel Cooper Dime ¿Qué vas a hacer? Después del party ¿Para dónde vas a comer? Tú estás borracho Yo estoy borracho Tenemos un cum Pero ya el diablo Pero estamos bien Todo tan nice Pero estamos bien Vamos a beber Llego el papi chulo del año No hago coro con lo que engaño Mujer la disco le engaño Tú sabes, la mando pa'l baño Y ahí ya somos de dos Tú sabes, somos de dos La saco, le hago de dos Dale con dos Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Ya bebé Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Claro. Damele día y volumen, dale, volumen, dale, volumen. Saludos para nuestro canal de punto, fío, cifú, todo el personal only, personal administrativo y personal operativo. El Lobo, San Traguito. Lo que se me un de Aruba, DJ. Mañana sábado estará nuestro pana DJ y Abel Coupe en la discoteca Edén, en la Puerta Maravent. Y el domingo nos vamos para Torito. ¿Lo notaste? Ángel González. No hay bolígrafo, no hay bolígrafo. Vamos a ver si canta. A cuerpo. Música. Gracias. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso también a los cuerpos policiales que nos están apoyando con esta actividad que siempre mientras que Dios le dé vida y salud a los tres ¿es el primero patrocinante? ¿es el primero patrocinante? ¿es el primero patrocinante?